Hola, soy Jordi Pujolá, el escritor que vive en Islandia. Esta es una vista desde mi ventana y comprobaréis, pues bueno, es invierno y está todo nevado, como toca. Ahora os dejo con mi vídeo motivacional. Es un vídeo modesto, ni mucho menos me creo que soy Steve Jobs, pero hay unos planteamientos que tal vez a vosotros también nos puedan ayudar. Eso espero. Primero, mis tres planteamientos en la vida son los retos para avanzar y abandonar el área de confort y lograr cumplir nuestros sueños, plantearse la vida como una prueba y creer en el alma, y tercero, la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo por encima de otras cosas como la inteligencia y otros tópicos con los que tratan de despistarnos. Voy a haceros una pequeña introducción para los que no conozcáis mi vida, y es que en el 2013, en julio, me trasladé a Islandia para ser escritor. Yo tenía un buen trabajo en Barcelona, soy economista y me dedicaba a la inmobiliaria. Estaba contento, pero en mi interior soñaba con ser escritor. Y entonces, pues bueno, rompí con todo, vendí el piso, dejé el trabajo y con mi familia me trasladé a Islandia. Ahora se ha publicado mi novela, necesitamos un cambio, el sueño de Islandia, que ha hablado un poquito de todo esto. Y bueno, si sois de los que pensáis que esta sociedad necesita un cambio y os gusta Islandia como paradigma, pues este es vuestro libro. Entonces voy a profundizar, como os comentaba, en los tres planteamientos. El de los retos, el de la vida es una prueba y existe el alma, y la confianza en uno mismo por encima de todo. Mueve montañas. Entonces, para avanzar en la vida tenemos que plantearnos retos y cuanto más ambicioso es mejor. Tiene que coincidir con lo que nosotros queramos. Tenemos que tener claro lo que queramos. La gente, el problema que tenemos es que ni sabemos lo que queremos ni lo que no queremos. Tenemos que empezar por ahí. Entonces una vez que sabemos lo que queremos, tenemos que luchar por ello. Y buscar y ponernos esos objetivos y avanzar con esos retos. No importa que sean muy ambiciosos. Porque una vez que has abierto esa puerta, te das cuenta de que los retos se adaptan a ti y tú te adaptas a los retos. O sea, que ni eran tan difíciles ni tú estabas tan poco capacitado. O sea, si hay otra gente que lo ha logrado, tú también lo puedes lograr. Entonces, si te quedas en tu área de confort y no te planteas estos retos, igualmente la vida te va a golpear. Igualmente vas a tener problemas y en definitiva no vas a acabar realizando tus sueños. Pasamos a lo siguiente, que sería plantearse la vida como una prueba. Muchas veces nos deprimimos porque hay muchos problemas en la vida, hay muchas dificultades. Yo siempre pienso que es como un juego. En realidad tenemos un alma adentro y la están sometiendo como unas pruebas. Es como si todo lo que en realidad tuviésemos alrededor no existiera. Si fuese un decorado. Yo a veces miro el cielo, miro las nubes, veo el sol y veo todo lo que nos rodea y pienso esto es como un decorado. Y es así. Cuando era pequeño trataron de convencerme que el alma no existía. Yo pensaba que un mundo sin mí no era concebible. Pero luego me dijeron que eran reacciones químicas como el amor y como otros sentimientos. Ahora a los 43 años me he dado cuenta que realmente sí que existe el alma. Y hay como una cámara que lo está filmando todo y el día que nos muramos saldrá todo a la luz. Entonces también es importante que en esta prueba no se cantemos por el bien y no por el mal. Porque aunque el tópico sea que cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. No, no. Hacerlo bien cuesta mucho más porque la naturaleza del hombre es como la del cocodrilo de Río. Que decía, si no es, somos viles, somos egoístas, somos avariciosos. Entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo extra para comportarnos bien. Pues si nos planteamos la vida cuando tenemos las dificultades como si realmente fuese una prueba. Como si fuese un juego, vamos a salir de esas dificultades mucho mejor parados. Nos van a salir las cosas bien y luego al final cuando nos pasen la película el resultado también va a ser muy bueno. Y también habrá otra recompensa, pero esto ya sería otro tema. Y luego es ya para acabar la confianza en uno mismo, por encima de todo. O sea, hoy en día la sociedad nos marcan como si fuéramos reses. Tú tienes un coeficiente intelectual de un 111, tú un 150, tú un 180. Esto realmente es una banalidad. Es la manía que tiene el ser humano de intentar categorizar a todo el mundo. Todo, o sea, no hay nadie mejor que nadie ni nadie peor que nadie. Todos estamos capacitados. Lo que pasa es que el cerebro o la mente se generan unos bloqueos. Y luego hay zonas que unas personas pueden utilizar y otras no. Es como la película de Rayman. Esto seguro que os acordáis. Era una persona que podía memorizar a lo mejor, yo qué sé, 7000 libros. Y podía leer un libro con cada ojo. Era una persona humana. No estamos hablando de un extraterrestre ni de una persona del futuro. Sino que esa persona tenía la capacidad de trabajar en otras áreas. Y luego, personalmente, cada uno de nosotros tiene nuestros bloqueos. La energía siempre funciona por las mismas áreas del cerebro. Y, claro, si no conseguimos expandirnos, pues estamos muy limitados. Por eso digo que no hay que hacer tanto caso a todos, ni al coeficiente intelectual, ni a lo que nos dicen desde pequeños los profesores en el colegio o lo que nos diga la televisión. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Y decir, ¿cuáles son mis objetivos? Son estos. Voy a luchar por ellos. Voy a considerar que la vida es como un juego. Voy a divertirme y la voy a sacar adelante. Y luego voy a confiar en mí mismo por encima de todo. Os dejo con esto. Y, bueno, si queréis encontrar mi libro, lo podéis encontrar en muchas partes. En la Casa del Libro, en Amazon. Podéis entrar a mi página web y ver todos los distribuidores. Se llama Necesitamos un cambio del sueño de Islandia. Hablo un poquito de todo esto. Es una novela, no es ningún libro de ensayo. Y si igualmente no lo queréis comprar, pues no pasa nada. Podéis ver mis vídeos en YouTube, con la nieve, con la bicicleta. Y podemos seguir en contacto. Y os deseo lo mejor y que luchéis y no os dejéis desanimar por los Naysayers. Un saludo a todos. Adiós.